Buenas tardes, espero que se encuentren bien. La idea de este proyecto es explicar un concepto de dibujo en Fusión 360 que está basado en crear un sketch en forma 3D. Muchas veces cuando uno construye una pieza en Fusión, lo hace dibujando obviamente un sketch en X y en Y y después uno le da la instrucción que sería el vector Z. Pero por ejemplo, si nosotros quisiéramos utilizar o construir una tipología como la que estoy marcando acá, aquí se puede ver que en este caso es un alambre que tenemos el factor X y Z. Se fijan aquí yo podría estar dibujando en este sentido, después bajar, después obviamente avanzo a la derecha, después hacia arriba y así. Entonces es un concepto que se ocupa muchas veces cuando queremos hacer estructura alámbrica o con metales o perfiles que se doblan. Por ejemplo, un ejemplo característico de este tipo de sketch 3D en la silla de Basile Kandinsky. De acá se puede ver la estructura. Entonces, por ejemplo, yo podría empezar con la X, después bajo en Y, después sigo en Z y así logro armar la silla. Aquí estamos en Fusión. Para crear este sketch 3D, antiguamente Fusión utilizaba una tecla. No me acuerdo si era control o shift. Y era de repente muy complicado porque uno iba dibujando y la tecla a veces no respondía. Pero ahora se solucionó con la última, en realidad en agosto que se solucionó con una actualización de lo que es 3D. Pero para empezar hay que hacer una configuración. Acá en las preferencias de usuario tenemos que dirigirlo a diseño y marcar esta alternativa que permite dibujar líneas y splines de formato 3D. Entonces yo aquí, por ejemplo, yo lo tengo seleccionado, igual que todas las alternativas que aparecen acá. Entonces, muy sencillo, creo un sketch. Aparece obviamente nuestra triada. Si yo me ubico aquí, obviamente dibujo en un plano. Si yo me ubico, por ejemplo, en ese plano, yo acá marco el centro y si se fijan, si yo me acerco al eje rojo, la línea está conducida o se crea un snap. Yo lo voy a dejar ahí. Después sigo a la verde y también me la conduce. Después sigo a la roja. Ahí se puede ver que hay un ángulo de 90 grados y después sigo al azul. Entonces, aparentemente, el sketch que aparece acá, ¿no es cierto?, está plano. Pero si yo lo giro en el espacio, se puede ver su 3D o tridimensionalidad que es necesaria. Ahora, si yo termino el sketch, esto ya se puede perfilar con un volumen 3D, pero también uno podría darle algunas características, ¿no es cierto?, de redondeo, obviamente, en los vértices. Entonces aquí ya termino el sketch, ¿no es cierto?, tengo esta figura, ¿se fijan? Y ahora podemos ocupar un pie. Selecciono la figura. Obviamente aquí está muy grande porque dice 200 milímetros, pero ponemos con 2 milímetros y ahí se ve el espesor, unos 5, y ahí se ve. Entonces ahí ya tengo una figura 3D. Veamos otro ejemplo. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con media. Entonces acá se aconseja que esto esté isométrica. Entonces línea, me ubico al centro, ahí dice 55, 60, después marco la línea, me ubico en ese punto, yo podría crear varias líneas. Te fijas, no es necesario que sea continua la construcción. Entonces acá vamos a ver unos 60, después, obviamente, otra línea. Y fíjese un detalle, si yo digo dimensionar, obviamente lo puedo hacer. Vamos a capturar en la dimensión 1, ¿ok? Entonces ya aquí se puede ver que funciona, ¿no es cierto?, saltando línea en línea y colocando la dimensión que necesitamos, por ejemplo 40. Ahora, si yo esto lo giro, ahí se ve que está 3D, lo vuelvo a colocar en la casita acá. Yo quiero hacer una curva acá. O sea, podría yo colocar una dimensión, pero no me permite. Entonces aquí lo necesario es hacer una guía. En este caso la vamos a dimensionar. Aparece 36, lo vamos a dejar en 40. Esta línea la voy a dejar constructiva. Vamos a ver si podemos hacer una curva 3D. Entonces me voy a ubicar al medio y se fijan un detalle que la curva la está dando en, digamos, en la otra dimensión. Entonces si yo marco el plano, ahí la curva la deja en la dimensión que yo quiera. Entonces ahora que está marcada, tendríamos que empezar a rematar esto. Vamos obviamente no a hacer un fillet. Entonces un fillet acá también. Vamos a dejar el fillet del mismo, la misma medida. Entonces ahora que tengo eso, hago un finish sketch. De ahí tengo nuestra figura. Obviamente si esto quiero, obviamente, editarlo. Tendría que ir acá, ¿no es cierto? Y botón derecho, edito el sketch. De nuevo, me voy a la casa para dejarlo en isométrica. Y acá, como se fijan, si yo lo miro de frente, aquí hay 90 grados. Si yo quisiese dejar un ángulo diferente a 90, obtuso, ¿no es cierto? Por ejemplo, o no sé, o menor de 90. Yo nuevamente marco la casita y construyo una relación, ¿no es cierto? De ayuda. Por ejemplo, acá es constructiva. Después otra línea acá. Aquí, claro, habría que saber el diseño que uno está trabajando. Aquí yo solamente estoy tirando líneas para para ejemplificar. Entonces ahí se fijan. Ya tengo una dimensión diferente a 90 grados. Vamos a ver si se curva esto. Ahí está la curva. Perfecto. Termino el sketch. Y ahí se puede ver nuestro diseño. Ahora, claro, acá yo estoy ocupando un pie, que es lo más fácil y lo más directo. Ahí se puede ver. Pero si yo quisiese ocupar otra figura tridimensional, yo podría construir un plano alrededor o siguiendo una curva, que es este que está acá, Plain Along Path. Entonces, ya bueno, marco un plano que ese que está ahí, que podría estar en el extremo o podría ser cualquier parte. Da lo mismo. Ok. Y sobre ese plano, yo construyo un sketch. Yo como esta herramienta, o perfectamente podría ir un back, porque siempre el plano te lo va a dejar frente. Ya, ya, aquí podría yo construir, no sé, vamos a aventurar con un rectángulo, no sé, o una circunferencia. Vamos a dejarlo aquí para que se vea lo tridimensional. Por ejemplo, ahí. Después vamos a hacer otra acá. Vamos a acercar un poco ahí. Con la letra T, obviamente vamos a recortar. Entonces, vamos a ver cómo esa curva avanza, ¿no es cierto?, por nuestro croquis 3D. Vamos a ver cómo nos va. Terminamos el sketch y después ocupamos la herramienta sweep, que es barrer. Entonces, el profile sería, obviamente, el disco que está cerrado y el camino es este. Entonces, ahí se puede ver, ¿no es cierto?, cómo la figura, que es irregular, ¿no es cierto?, sigue, vamos a colorear aquí, sigue el camino. Bueno, esta herramienta sweep tiene otras cualidades. Por ejemplo, si fuese paralelo, ahí ya no funciona, porque al ser una curva 3D, siempre busca los 90 grados en el paralelo. Ahí se ve el icono, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo acá, ¿no es cierto?, busca la perpendicularidad de la curva que la contiene. Entonces, si bien es una herramienta bastante, que tiene hartas cualidades, hay que saber ocuparla y saber cuáles son las medidas definitivas que necesitamos en este croquis 3D. Bueno, para terminar, ahí dejo el pie, lo vamos a dejar en triangular, ¿no es cierto?, ¿ok?, y ahí se puede ver también cómo esta curva 3D, con ese triángulo, ¿no es cierto?, lo genera esta figura. Bueno, eso sería todo. Gracias por su atención.